Yo te perdí de Dios, porque yo te lo pongo ¿Cuántas del amor? Ya no sigas llorando Que otros brazos te están esperando, no Fue por tu culpa, ¿por qué no vas a orarte? Fue por tu culpa, porque si eres un representante ¿Por qué me ibas a tener? Fue por tu culpa, porque si eres un representante Fue por tu culpa, porque si eres un representante Fue por tu culpa, porque si eres un representante ¿Cuántas del amor? Ya no sigas llorando Que otros brazos te están esperando Hasta el día de hoy, yo que me morí, hasta el día de hoy, porque ya me cansé de ser siempre en tu cuadro como vos, que te espero de Dios, porque yo no puedo, No puedo, yo que te espero de Dios, porque ya me cansé de ser siempre en tu cuadro como vos, que te espero de Dios, porque yo no puedo, No puedo, yo que te espero de Dios, porque ya me cansé de ser siempre en tu cuadro como vos, que te espero de Dios, porque yo no puedo, No puedo, yo que te espero de Dios, porque ya me cansé de ser siempre en tu cuadro como vos, que te espero de Dios, porque yo no puedo, 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 yo no puedo ¡Gracias!